Ya no sé por qué peleamos así, basta de hacernos daño, hay que comer más sano Imposible que te largues así, quédate aquí otro rato, hoy yo preparo el plato Es que no ves que ya queremos, asar unos corazones, que nos gusta la sachura Que no mata al ser hambriento, y nos sobran las razones, hacemos también unos riñones Llenemos la parrilla que aunque da el tiempo, dale, hice un rico pesto Trae galletas allá del armario, y venite a comer conmigo ¿Cómo la ves? ¿Quieres cambiar de casa? ¿Quieres un mes de viaje? Te he dicho en treinta idiomas, pedile a la calle Porque incluso la tierra, lucho con mil arañas Porque hago lo que sea, nado con viejas de agua Vamos a hacer una cena, una buena cazuela, con una botella de viejo barreiro Vamos a embriagarnos, y a derribar todos los muebles de la sala y el cuarto Vamos al chiquero, busquemos un nido, cosechemos nabo Cebolla, choclo, zapallo, poroto Comer verduras es muy sano, que no es que ya queremos Asar unos corazones, que nos gusta la sachura Que no mata al ser hambriento, y nos sobran las razones Hacemos también unos riñones, llenemos la parrilla, que aunque la tiempo dale Hice un rico pesto, trae galletas allá del armario, y venite a comer conmigo ¿Cómo la ves? ¿Quieres cambiar de casa? ¿Quieres un mes de viaje? Te he dicho en treinta idiomas, pedile a la calle Por ti cruzo la tierra, lucho con mil arañas Por ti hago lo que sea, nado con viejas de agua ¿Quieres cambiar de casa? ¿Quieres un mes de viaje? Te he dicho en treinta idiomas, pedile a la calle Por ti cruzo la tierra, lucho con mil arañas Por ti hago lo que sea, y nado con viejas de agua Y nado con viejas de agua Nado con viejas de agua